Manuelita y Sebastián Mejía Recuerdo tu forma de mirar, extraño el beso al amanecer Y tu dulce voz suplicándome que nunca te deje de amar Comprendí tu miedo de perder, porque ahora lo estoy sintiendo yo No sabría que hacer, no puedo aceptar, imaginarte en otros brazos Me mata, me enloquece la duda, no quiero ni pensarlo Que otro esté besando tus labios, disfrutando en tus brazos Me mata, me enloquece la duda, no quiero ni pensarlo Que otro esté besando tus labios, disfrutando en tus brazos Como añoro tenerte hoy que te siento lejos Sé que ha sido mi culpa que no estés junto a mí Como añoro tenerte hoy que te siento lejos Sé que ha sido mi culpa que no estés junto a mí Perdóname Señor sé que fallé, ayúdame que vuelva pronto a mí Perdóname Señor sé que fallé, ayúdame que vuelva pronto a mí Ayúdame, ayúdame, ayúdame que vuelva pronto a mí Daniel Felipe Velázquez, ayúdame que vuelva pronto a mí El futuro los espera Que mis frases ya no escucharás, porque de tu pecho se escapó El inmenso amor que sentías por mí Náufrago en el bar del olvido Por nada yo te puedo buscar Lástima que en mí no sea igual Ignoré tu amor y ahora solo estoy Trist y llorando como un niño Me ha sido tan fácil quererte, imposible olvidarte Eres parte de mis costumbres y de mis instantes Cómo añoro tenerte hoy que te siento lejos Cómo añoro tenerte hoy que te siento lejos Sé que ha sido mi culpa que no estés junto a mí Cómo añoro tenerte hoy que te siento lejos Sé que ha sido mi culpa que no estés junto a mí Perdóname Señor, sé que fallé Ayúdame que vuelva pronto a mí Perdóname Señor, sé que fallé Ayúdame que vuelva pronto a mí Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que vuelva a mí Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que vuelva a mí Cómo añoro tenerte hoy que te siento lejos Sé que ha sido mi culpa Que hoy no estés junto a mí No sé si no es una persona